Por su amor Has hecho cosas que jamás harías por mí Las mismas que yo como un tonto hice por ti Ya no tomas y no fumas en reuniones Porque él te lo pidió Pero sé Que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú lo hiciste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve Tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum de tus alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Pintando las paredes con tanto recuerdo Rayándome la vida con tanto silencio Llorando como un niño porque no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó mis sueños Tengo herido el corazón Y hoy que sabrá mi canción Ya no puedo estar sin ti Arrolladora Por tu amor Renuncié a mi vida por vivir tu vida Rematé mis sueños por vivir tus sueños Y hoy te largas y además te das el lujo de contárselos a él Te odiaré Te odiaré Si no vuelves no hay remedio Te odiaré Y aunque parezca absurdo al tiempo te amaré Pues está claro yo no sé vivir sin ti Y si tu amor no hay remedio Y si tu amor no vuelve Mi alma irá a buscarte lejos de mi cuerpo Cargando dos balitas llenas de silencio Huyendo del fracaso porque no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Tengo herido el corazón Y hoy que sabrá mi canción Ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum de tus alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Pintando las paredes con tanto recuerdo Rayándome la vida con tanto silencio Huyendo del fracaso porque no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum de tus alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Y listo ¡Buen pension rolling!